Oye, hija, ¿qué haces? Limpiando mi cuarto. No, sí, ya vi. ¿Y ese milagro? Pues, ¿a dónde vas? No, no, no tienes permiso para nada, ¿eh? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿A qué hora vas a regresar? No voy a ningún lado. Ay, ahora resulta que a ningún lado... No, pues no vas a ningún lado. Y aunque trapees, barras y laves, los trastes, nada. No vas a ningún lado. Diario te digo que esto está hecho una porquería. Y hasta ahorita. Y no quieres permiso para nada. Pues no tienes permiso para nada. ¡No vas! ¡No vas! Ya, ¿en serio? ¿A dónde vas? Oye, tal vez debamos usar la estrategia de Viral Juice. ¿De qué hablas? Hablo de decir su nombre tres veces. ¿Qué? Viral Juice, Viral Juice, Viral Juice. Cierra la boca. ¿Estás per... ¿Qué tal si se aparece, eh? No, Johnny, nos va a ayudarte, lo aseguro. Viral Juice, Viral Juice, Viral Juice. Oye, ¿qué estás metiendo con poderes que no entiendes? Calla. Dibujando personajes a memoria con mi papá. Pero vamos a hacer a Homero Simpson. Dos, tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué le pusiste pelo escalvo como tú? Segunda ronda, Bob Esponja. ¿Se parece o no se parece? Robert Esponja. Bob Esponja Cricoso. Siguiente personaje. Jelfiel. Dos. Ay, no. Dime lasaña. Hijo de puta. Abuelita. ¿De qué es el del filito a mí? Ese pizarrito. Ese pizarrito. Ahora vamos a hacer a... Mario Bros. Me olvidé ponerle la camiseta. Ah, no, qué diferencia. No, no. No, 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 no. A ver qué es este, abuelito, ¿qué? Oye. Y ahora mi papá quiere que hagamos a... Astro Boy. Astro Boy. Vamos a hacer a Bim Bom. Dos, tres. Se nos parece a lo muy flaco para hacer Bim Bom. A ver el tuyo. El osito Bim Bom. Papá. ¡Ah, Bim Bom! Este no es Bim Bom. ¡Papá era Bim Bom! Bim Bom. Osito Bim Bom. ¿Qué opinas? O el oso Bim Bom. ¿No era Bim Bom? Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. Oye, amiga, te quería preguntar... ¡Ay, no mames! Ay, perdón, amiga, te quería decir... ¡Hija, se salió el perro! ¿Cómo? ¡No sé, ve a buscarlo! Ya, ahora sí. Este... ¡No mames! Se me rompió la computadora, espérame. Que si querías venir a mi casa, estoy aquí, estoy libre. No estoy haciendo nada, por si quieres venir. Eso era todo. Oye, pero como que ya se les hizo tarde, ¿no? Pues, ¿a qué hora dijeron? A las ocho. ¡Ah, no! Apenas son las cinco de la mañana. Todavía hay tiempo. Las desesperadas se ponen hasta enfrente de la puerta a empujar y cuando ya van a abrir... ¡Quítate! Con permiso, ¿eh? Con permiso. ¡Ay, no! Es que está apartado. No, es que no se puede apartar. Eso sería ser encajoso. Somos muchos papás. A ver, hijo. Pon esta bolsa al lado de ti para cuando llegue tu abuela. ¡Cóllate! Ya va a salir tu hermana. ¡Hija! ¡Acá! Oye, pero tu hermana tenía una falda azul y trae una rosa. Se la cambiaron. No, y con justa razón. La azul era nueva. Esa rosa está toda vieja y deshilachada. No, pero le voy a decir a la misa. A ver. Eso, hija, eso. ¿Dónde está la iPad? Ah, ya la encontré. ¡Zapatea, zapatea! ¡Como lo hicimos en la casa! ¡Así! ¡Eso! Nadie me ayuda en esta pinche casa. ¡Nadie! Todo lo tengo que hacer yo. No puede ser. No es que parezco su sirvienta. ¡En serio! Todos son unos huevones. No ayudan en nada. Pero el día que yo les falte, yo no sé cómo le van a hacer. Oye, ma. ¿Quieres que te ayude? Ay, no, mi amor. ¿Cómo crees? Ya voy a terminar. Oye, ma. Y antes de conocer a mi papá, ¿tú no tuviste más novios? ¡Miles! Yo tenía una fila de hombres atrás de mí. Pero había uno en específico que... ¡Ay, no! ¡Qué hombre! Guapo, alto, ojo de color. Era cantante. Imagínate. Detallista, amable, caballeroso. No había ni un solo día que ese hombre no me diera un ramo de flores. Todos los días me daba un. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Pues como que ¿qué pasó? ¡Naciste! No, no es cierto, hija. Pues me casé con tu papá. Porque el amor no solo es ciego, es pendejo. Bueno, ya me voy. ¡Dame mi dinero! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué no te riegos? ¡Dame mi dinero, perra! ¡Dame mi dinero, perra! ¡Pero! Acompáñenme a maquillarme porque Fanta me invitó a una cena muy chida en la Nike. Vamos a tapar las grietas con un poco de cemento blanco. Ahora los surcos de la desvelada. Enseguida, este bache de alcantarilla. Cremita para disimular edad. Polvito para los pies porque me huele la cara. Pestañas muy negritas. Y amarramos el cabello. ¡Listo! Una mirada al espejo y que dé guapérrima. ¡A la batalla! Oye, ¿qué pasó? Ve este video. Tú ve este. A ver. ¡Está bien cagado! Bueno, ya vete de mi cuarto, ¿no? ¿Qué? ¡Que te vayas! ¿Qué te pasa? ¡Vete de mi cuarto! ¡Ay! ¡Pinche loca! ¡Cierra la puerta! ¡Ay! Oye, ¿viste lo de José? Sí, que se besó con la ex de Ricardo, ¿no? ¿Qué? Yo te iba a contar que Ricardo le pegó a José. ¿Le pegó a José? ¿Sí? ¡Sí! Entonces Ricardo le pegó a José porque se besó con su ex. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche vieja fea! ¿Qué? Que ya deberías de irte de la casa, no haces nada en todo el día, eres una pinche huevona asquerosa pendeja. ¿Qué te pasa? Y no se me olvida el día que le dijiste a mamá que yo no había lavado los trastes cuando habías sido tú. Eso fue un buen y te pedí perdón. No importa, no me importa, pinche fea pendeja. ¡Te odio! Güey, no entiendo por qué este vato no me contesta, a lo mejor está ocupado, ¿no? No, no es eso, es que no le gustas, no le interesas, no quiere nada contigo, y seguramente a ti tampoco te gusta, pero como no te da la atención que quieres, te obsesionas, ya deja de obsesionarte. Oye, ¿cómo me veo? Quítate eso ahorita. ¿Por qué? No, 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 se te ve horrible, neta, me quiero arrancar los ojos. Ya vámonos. No quiero ir, me siento triste porque corté con mi novio. Güey, ¿tú crees que ese vato está pensando en ti? Ni siquiera le importas, ha de estar ya con tres morros más, pero bueno, ¿te quieres quedar en tu casa a llorar? Yo no voy a apoyar eso, me voy. ¿Estás lista para ver la película? Sí, ya ponla. Déjala, busco. ¿Qué? ¿Puedo pasar? No, ¿qué quieres? Es que mi mamá me dijo que te trajera esto y... No me importa, no me importa, vete de aquí, vete de mi cuarto, vete. Cierra la puerta, cierra la puerta. Estúpida. No, perdón, ¿eh? ¿Vemos la película? Sí. ¿Quieres? No, 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 no te preocupes. ¡Ay, la verga! Casi se me caen mis pinches yetos, güey. Casi se me caen... ¿Quieres ver una película? Sí. Ay, pero déjate cuento. Fue a la casa de Fernando y estaba esta Isabela. Y entonces estábamos ahí como platicando y todo y ya... Güey, ¿me estás haciendo caso? Espérame. ¿Ves? Ya te dije que estoy con mi amiga. Oye, pero ni siquiera la estás viendo. Sí, sí la estoy viendo. Ay, voy a salir. Es que tengo que tomar esta llamada. ¡No mames! Es rápido, es rápido. Te lo prometo. Bueno, espérame. Espérame tantito. ¿Estás bien? No, sí, todo bien, todo bien. Pero ya me voy a mi casa. Pasa. ¿Y cómo has estado? Pues bien, fíjate que empecé un nuevo trabajo y me gusta mucho el ambiente, lo que hago. ¿El sillón huele raro? No. ¿No? A ver, levántate. Es que le tengo que echar de este porque si no se apesta, ¿sabes? Listo. ¿Ya me puedo sentar? Ay, no, es que ahora está mojado. ¿Qué pasó? Se hizo pipí el perro. Deja trapeo rápido. Ay, no, pues ya que estoy trapeando, deja trapeo toda la casa de una vez. ¿Puedo agarrar agua? Sí, pero tómate el agua rápido para que pueda lavar tu vaso. Ya me voy. Te acompaño. ¿Agarraste mi labial? Uy, ¿por qué entras así? Cálmate. Aquí está. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no agarres mis cosas? Dices eso y traes mi suéter puesto. Lo está en tu pinche suéter. De todas maneras, está horrible como tú. ¡Qué asco! Lo dejaste apestando a tu perfume barato. Mejor antes olía mierda. Pinche estúpida. ¿Qué me dijiste, idiota? Que ya te largues. Ya mejor cállate que dices pura estupidez. Idiota. Ay, oye, voy a ir a Starbucks. ¿Quieres algo? Ay, ¿me traes un frappé? Ay, sí, obvio. Pero llévate el suéter que hace frío. Ay, gracias. Oye, y el labial te quedó increíble. Ay, gracias. Bueno, ahorita te veo. Te amo. Yo más. Ya son las ocho de la mañana, ¿eh? Ya se va a acabar el día. ¿Por qué duermes tanto? ¿Te sientes mal? No. Entonces, ¡levántate! ¿Por qué siempre tienes la puerta cerrada? ¿Qué tiene? Hace mucho calor aquí. Huele a puro pedo. Deja que se ventile el cuarto. Que entre aire. Ya sé que es tarde y te quieres dormir. Pero me tienes que ayudar a mandarle un video a tu tía. Es sobre una medicina que ella toma. Dice Facebook que es mala. Oye, hay que hacer limpieza. La casa se está cayendo de mugre. Vamos. Hay que tirar cosas. Revísa esta caja. A ver, ayúdame. Ayúdame. ¿Estás ocupada? Sí. Perfecto. Porque necesito que le des de comer al perro. Que lo lleves al veterinario y que lo lleves a pasear. Luego regresas, haces la comida, lavas los trases y metes a lavar la ropa. Por favor. Vamos. Pero te dije que sí. ¿Qué haces? Vete. Ay. Cierra la puerta. Mamá, ya me voy. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Ay, ¿a dónde vas? Llévame contigo. Oye. ¿Qué quieres? ¿Me prestas este? No. Este. No. Este. ¿Qué no? Uy. Te voy a acusar. ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y ahora tú qué quieres? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mi hermana me pegó! ¡No es cierto! ¿Por qué le pegas a tu hermana? ¿No ves que está chiquita? Ya llegué. ¿Qué hay de desayunar? ¿Por qué no me avisaste que venías? ¿Y por qué te tendría que avisar? Oye, quiero subir esta foto. ¿Te gusta? A ver. No, te ves de la chingada. Sube la otra, güey. En esta te ves horrible. ¿Bueno? ¡Hola! ¿Sí puedes ir a tomar tu llamada en otro lado? Estoy tratando de ver una película. ¡Hola, señora! ¿Qué vamos a comer hoy? Pues fíjate que mi hija quería pasta, pero ¿tú qué quieres? Ay, pues estaba pensando en unas enchiladas, ¿no? ¡Ay, sí, mejor! ¡Mamá, pero yo quería pasta! Bueno, ya te quito, pregunto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Wey, esa es mi playera? Sí, y no me la voy a quitar. ¡Quítatela, güey! ¡No! La he estado buscando. No me importa, es mía. ¡Quítatela! Oye, pendeja. ¿Qué pasó? ¿Cómo me veo? Ay, qué raro. Sí te ves bien, pero sigues oliendo a mierda y siendo una estúpida. Ay, pinche vieja. Chinga tu madre. La tuya, idiota. Ya madre... ¿Ahora por qué se pelean? ¡Dejen de estarse peleando! ¡Son hermanas! ¡Se tienen que querer, que respetar! ¡Nunca tengo paz en esta casa! ¡Por su culpa! ¡Ya! Un día con la abuela. ¡Abuela! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me cierras? ¿Por qué vienes a molestar? ¿Cómo amaneciste? Bien, hasta que vi tu cara. ¿Qué haces? Por trabajando. ¿Te ayudo? No, mejor cargate de aquí, que no te quiero ver. Ay, abuela, ¿qué es esto? Mi celular. Pero si está todo roto y viejo, ya ni sirve. Pues ayuda más que tú. Lo bueno es que en Copes llegaron las ofertas del Selfest, en donde podrás conseguir el mejor smartphone al mejor precio. Pues corre a comprarme uno. Abuela, ¿me das dinero? Con una condición. ¿Cuál? Que te vayas a otro país. Oye, voy a salir. ¿A dónde? A una fiesta. Pero si es lunes. ¿Y qué? ¿Tú qué harás? Tarea. Estás loca. Ya me voy. ¡Ay! Buenos días. ¿Buenos días? Son las 3 de la tarde. ¿Las 3? Sí. Ay, es bien temprano. Me voy a dormir otro rato. Oye, ¿quieres algo de comer? ¿Qué harás? Pechuga asada con verduras. Ay, no, qué asco. Mejor me pido una pizza. ¿Estás lavando los trastes? ¿Qué no ves? Ay, qué bueno, porque aquí traigo. Te diría algo, pero como tengo mis nuevas esponjas Scotch Bride, limpieza delicada y limpieza extrema, podré terminar más rápido. Ya que con la esponja cero rayas, puedo limpiar tazas, vasos, platos sin rayar los trastes. Y con la esponja extrema, puedo limpiar ollas, bandejas, platos con suciedad muy pegada, rápido y eficientemente. Broma a mi papá, le pongo pipí de perro para las arrugas. Oigan, pues el día de hoy hice un aceite antiarrugas. Y para que ustedes vean cómo funciona, se lo voy a aplicar a empapar en la cara. ¿Listo? Yo no tengo arrugas. Vamos a empezar con la aplicación. Estiren la cara para que se quiten las arrugas. Ya se me quitaron. ¿Pero qué me estás poniendo? ¿Qué marca es o qué? Espérate, ahorita te digo. Si ustedes quieren quedar así, sin arrugas, les voy a decir la receta. Van a agregar pipí de perro en un recipiente y luego van a agarrar una... ¿Cómo pipí de perro, tonta? Pues, ¿qué tiene papá? Pues es para quitar las arrugas. Es como pipí de perro. Papá, pues es para quitar las arrugas. ¡Cállame un klinik! Espérate. Y luego agregan una cucharadita de sal. ¿Estás pender? Espérate. Me voy a lavar. No te va a hacer efecto. No te laves. Es como pipí de perro. Eres una cochina. ¿Cómo crees que pipí de perro, oye? Papá, pues eso ayuda para las arrugas. Ya te ves más joven. Más joven que Chabel o qué. Mi papá, yo no quiero perros en esta casa. También mi papá. Papá, ¿qué traes puesto? ¿Cómo que tengo una camisa? Ay, no, ¿y el perro qué? Es mi perro, ¿no? Ay, no. ¡Papá! Tu perro me está molestando. Ya vete, ángale. Sí, vete, Tommy. No, tú, mi perro, ¿por qué? Esta es su casa. Ay. Vente tú para allá. Mamá, ya me voy. Ay, espérame. Espérame, no te vayas. Déjate, tomo una foto. Pero apúrate que ya me tengo que ir. Ya voy, ya voy. ¿Así vas a ir? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pues que no ves el pinche frío que hace allá afuera, niña. Te vas a enfermar, vas toda encuerada. Tápate. Mamá, pero va a arruinar mi outfit. A ver, entiende. A mí no me importa si se te arruina el AFNI. Así no vas a ningún lado. ¿Sabes qué? Mejor ponte el disfraz que te compré. No, ese no me gusta. No, pues que te guste. Ese sí te tapa. Ese sí te tapa y es un buen disfraz. Póntelo. Póntelo. Si no, no vas a ningún lado. Listo. A ver. Ándale. Ese sí es un buen disfraz. ¿Ya me puedo ir? Anda, ve. Diviértete. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué quieres? ¿Qué te pasa? Pendeja. Hola, hermana. ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Salte. Oye, pero... ¡Uy, que te salgas! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Hola, perrito! ¿Quieres jugar? No le hables. Es mi perro. Oye. ¿Qué? ¿Mi mamá no te dijo que sacaras la basura? Sí. ¿Y luego? Al rato la saco. Hazlo ya. No estás haciendo nada. Al rato. Ve y saca la basura ahorita. Oye, ¿me puedes llevar a la casa de una amiga? ¿A qué? Tengo que hacer un proyecto de la escuela. Vamos. Mira, ¿te gusta mi nueva blusa? Quítatela. ¿Por qué? Es mía. Claro que no. Es mía. Quítate. ¿Qué te pasa? Perdón. Te voy a acusar. Mamá. No le dígase a mi mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un Starbucks. Vamos. Voy a ir a McDonald's. ¿Quieres algo? Unos nuggets. Sí. Ahorita vengo. ¿Qué maquillaje ocupo en mi cara? Con los precios. Este es el desmaquillante. Y cuesta alrededor de 20 mil pesos. Ponle. Y desmaquilla súper bien la cara. Lo recomiendo muchísimo. ¿Es loco o qué? Entre 20 mil y 25 mil pesos porque es muy difícil de conseguir. Joder, ¿cuánto gastas en esas porquerías? ¿Qué? ¿Y cómo la compras? ¿La pagaste con mi tarjeta? No. Voy a ver y ya te la corto, ¿eh? Porque no. ¿Cómo 20 mil pesos esas porquerías? Cuesta alrededor de 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque miren, no, ya no tengo nada de ojeras. Vale muchísimo la pena. De 10 mil pesos. ¿Cómo 10 mil pesos? ¿Pues qué? Pues qué, mira. Porquería. Ay, sí, es mil pesos. ¿Por qué así eso, papá? Carta como 15 mil pesos nada más. Sí, para ti todo está barato porque no lo pagas con tu dinero. No lo pagas con mi tarjeta. ¿Eh? Lo tengo que pagar yo. Así todo está bien barato. Yo ocupo este rubor porque te deja súper bonita la cara y cuesta alrededor de 15 mil pesos. Ah, pero pues si no está haciendo efecto. Pues mira cómo estás. ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Bueno? Güey, me pegué. ¡Ay, no! Me pegué horrible. ¿Qué pasó? Güey, ando de manas. ¿Por? No sé, todo el día me he sentido así. Como que no quiero hablar con nadie. Mamá, ¿me trajiste mi esquite? No, no había. ¡Hola! Güey, mi mamá no me trajo mi esquite. Oye, ¿tu insta está funcionando? Sí, ¿por? El mío no. A ver, pásame tu cuenta. A ver, es margarita, guión bajo. Ajá. Oye. ¿Qué pasó? Voy a salir. ¿Y a mí por qué me avisas, güey? No soy tu mamá, no me importa. Vete. Uy. Sí se va a ir, hija de la chingada. Oye, espérate. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vas a regresar? Voy con Rodrigo. ¿Quién es ese güey? ¿De dónde lo conoces? De la escuela. Bueno, ¿a qué hora piensas regresar? ¿Ya viste la hora? Ya es bien tarde. No, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Ya le dijiste a mi mamá? Ya. No, pues no vas. Si mi mamá ya me dejó. No, le voy a decir a mi mamá que no te dejes salir porque ya es bien tarde. Y ese güey me da más de espina. ¡Uy! Güey, tuve la peor semana. Ayer se metieron a robar a mi casa. Sí. ¿Sí me escuchaste? Bueno, luego mi perro anda súper enfermo y no sé, güey, siento que se va a morir. ¡No mames! ¿Sí me estás escuchando? ¡Qué padre! ¿Cómo que padre? Te estoy contando algo en serio. No. No, es que yo ya comí. ¿De qué hablas? Pero si quieres te acompaño. ¿Tú tienes hambre? ¡No! ¿Sí? Vamos. Te acompaño. ¿Qué pasó? Mi hermana se cayó y se rompió la pierna. ¡No mames! ¿Y está bien? ¡Ay! ¿Eso qué importa? Mi blusa, güey. La llevaba puesta. De seguro la ensució. Maldita estúpida. Bueno. Oye, acabo de tener un accidente en el coche. ¿Estás bien? Sí, pero necesito... Entonces, si estás bien, ¿por qué marcas? Es que... ¡No, no, no! ¡Estoy dormida! ¿Quieres consideración? No me marques. ¿Por qué lloras? Es que mi perro está muy enfermo y no sé si sobreviva. Te entiendo. Yo reprobé matemáticas. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver? Sí, aparte, estudié toda la noche. Imagínate. O sea, ve. Broma a mi papá. Le pongo el filtro sin cejas. A ver. ¿Qué? Te estoy limpiando la ceja. ¿Qué me vas a limpiar? ¿Me bañé? ¡Listo! ¡Qué guapo! ¿Te quieres ver? A ver. Quedaste bien, mira. A ver. Estás loca, idiota. ¿Qué pasó? Me dejaste bien pelón, oye. Estás loca. ¿Cómo? Ay, ¿pelón de estabas, papá? De las cejas, babosa. ¿Cómo crees? No. ¡Qué guapo! Mira. Me dejaste como cabeza de huevo. Ay, oye. Yo no voy a confiar en ti. Vas a ver. Oye, mamá. Como que me siento mal. ¿Y luego? ¿Qué quieres que haga? Pues, ¿no tienes una pastilla? No, no tengo. Así que mejor ponte a hacer lo que yo hago cuando me enfermo. ¿Y tú qué haces? Ponte a barrer. Agarra la escoba y ponte a barrer toda la casa, para que así sudes la enfermedad. Ay, no. No, ya me siento mejor. Por eso te enfermas. Porque nunca ayudas en la casa. Pero no fuera para salir con tus amiguitos, ¿verdad? Porque ahí sí te sientes bien. Mamá, ¿de qué hablas? Tú no barres cuando tienes gripa. Tú tomas desenfriol. Pues sí. A ver, toma. Ta. Agárralas. Entonces, ¿por qué me querías poner a barrer toda la casa? Ya, ¿eh? No me contestes. Mejor vete a reposar. ¿Dónde está mi blusa? ¿Qué? ¿Dónde está mi blusa? Yo sé que tú la agarraste. ¿Dónde está? Yo no agarré nada. Sí la agarraste. Y ahorita la voy a encontrar. Yo sé que tú la tienes. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Dónde está? Estás loca, güey. Ni siquiera sé de qué blusa hablas. No sabes. No. Ah, pues ahorita que le cuente te enseño. No tengo tu pinche blusa. Ya deja de desacomodar mis cosas. Es que siempre agarras mis cosas. Neta, te odio. Me cagas. Oigan, ¿qué les pasa? Mamá, agarro mi blusa. ¿Cuál? La verde. No, hija. Esa la metí a lavar ayer. Bueno, de todas maneras, eres una pendeja. Aquí tocame el hombro. Si estás aquí, tocame el hombro. Y si te tocan el hombro, es porque hay alguien aquí. ¿Ok? Sí. Cierra los ojos. Si estás aquí, tocame el hombro. Si estás aquí, tocame el hombro. Ah, sí estás aquí. Sí te tocan. No me vas a ver. Si estás aquí, tocame el hombro. Sí. No, mamá. ¿Quién fue? ¿Qué? Sí me tocaron. David, cierra. Si estás aquí, tocame el hombro. Si estás aquí... No mames. Sí. A ver. Si estás aquí, tocame los huevos. Si estás aquí, tocame el... No mames, por Dios, que sí se siente. A ver. Si estás aquí, tocame las nalgas. Hola, hermanita hermosa. ¿Qué haces? Tarea. ¿Quién hace tarea en viernes? Es lunes. Bueno, voy a salir con los amigos, pero si mis papás te preguntan, estoy dormida, ¿ok? No, eh, ni creas. Gracias, gracias, te amo. Te dije que no. Eres la mejor. ¿Limpiaste la mesa? Sí. Ay, güey, qué bueno. Pensé que habían puesto mis pies limpios en tu mesa, sucia. Güey, me muero de hambre. ¿Quieres? No, no te preocupes, ahorita me preparo algo. Das asco. Permiso, yo era su hermana. Hermana. Güey, ¿ese es mi vestido? Estás pendeja, güey. No te lo vas a llevar. Quítatelo. Quítatelo. ¿Qué estás haciendo? Mamá, trae mi vestido. No jodas, hija, no estás viendo la situación. No, me vale madre. Sigue, ¿para qué lo quieres si ya está bien tiesa? Le dije mil veces, no agarres mis cosas y hasta muerta siga agarrándolas. Ya, despídete de tu hermana. Adiós, ratera. No le digas así. Te tengo que decir algo. ¿Te acuerdas que una vez se rompió un jarrón de mi mamá y nunca supimos quién fue? Fui yo, güey. Y te eché la culpa, perdón. Ya lo tenía que decir. Ay, güey, también te eché la culpa del celular, el dinero, las llaves, el coche, la ventana. No vayas a jalar las patas, te lo estoy diciendo para terminar bien. Es que ahora a quién le voy a echar la culpa. Quiero dar unas palabras sobre mi hija. Mi hija fue una persona que nunca le deseó el mal a nadie. Era trabajadora, cariñosa, amable, responsable, inteligente. Perdón, ¿de quién estamos hablando? De tu hermana. Mi hermana, no, a ver. Mi hermana era malcriada, egoísta, criticona, se emputaba con todo, huevona. Pero eso no. Sí, ¿qué te pasa? Pensé que me había equivocado de funeral. Perdí la verdad. A pesar de que era una culera, la queríamos. Ay, como que la pasta sabe rara. ¿Quieres que les diga algo? No, o sea, así me lo puedo comer. No, ¿cómo crees? ¿No te lo vas a comer así? A ver, disculpa. No, 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 es que... Disculpa. Dígame. Sí, su platillo está asqueroso. La pasta está cruda, la salsa no tiene sabor. Y eso que ustedes llaman albóndigas parece carne de rata. Entonces, o me trae un platillo nuevo o me da toda la cuenta gratis. ¿Por qué no vamos a pagar por algo así? No, pero está rico. Tú cállate. ¿Qué hacías allá afuera? Ay, se le echaba un pedo, güey. Porque si se los tiraba aquí, la neta, sí se iba a asfixiar. Oye, ¿ya viste al chavo de azul? Ah, sí, ¿qué tiene? Está guapo, ¿no? ¿Te gusta? ¡Háblale! Ay, no, ¿cómo crees? Ay, háblale, mira, ven, ven, vamos a hablarle, ven. Te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Conocí a alguien. ¿Tienes foto? Sí, pero déjate, explico primero. Ay, no, ¿ahora qué? No, 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 es que no es tanto de su físico, es su personalidad. Mira, es él. No mames, güey, ¿qué es eso? Es que no es fotogénico, güey, o sea, en personas se ve muchísimo mejor. Aquí, en esta foto se ve medio raro. Me quiere, me da flores. No me importa si es guapo o no, con tal de que me trate bien. Es guapo. Mira, velo bien, velo bien. Ya lo vi. Mirasle como que así. ¿A poco no? No. ¿Cómo no? Mira, quítale el pelo de verde, ponle dientes nuevos, ponle una cara nueva, sepárale un poquito los ojos y alargale el cuello y dices, está guapo. Oye, recóge tu ropa, qué asco. Pues recógelo tú si te molesta. Es tu ropa. Y mi cuarto, así que lárgate. Pues claro que me voy a largar. Pero si también es mi cuarto, vete tú, estúpida. Buenas noches. ¿No vas a apagar la luz? Yo la apagué ayer, apágala tú. Yo no la voy a apagar. Pues yo tampoco. Pues entonces vamos a dormir con las luces prendidas. Pues sí. ¿No te atrevas? No te atrevas a colgarme. ¿Por qué estabas con esa vieja? ¿Quién era? No, güey, de seguro es las pinches morras que les das like en Insta. Ya te dije mil veces que no me gusta y sigues. Ay, sí. ¿Quieres cortar conmigo? Corta. No, 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 no me dejes. No me dejes. Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por... Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien. ¿Qué onda? ¡Mállate! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Oye, te quería contar que... ¿Qué? ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? ¿Me prestas una blusa? ¡No! ¿Por qué no? Porque estoy hablando con alguien. ¿Con quién? ¿Qué te importa? ¿Con quién? ¡Vete! ¡No! ¡Vete! Te voy a acusar. Perdón. Oye. ¿Por qué le gritas a tu hermana? Mamá, no le grité. Sí le gritaste, te escuché. No, pero... Ven y pídale perdón. Espérame. Mamá, estoy hablando con una amiga y viene. No me importa. No le tienes por qué gritar. Pídale perdón. Pero estoy... No me contestes. Y me das ese pinche celular ahorita. ¡Uy! Uy, ahorita te hablo. No te quiero ver a ti. No te quiero ver a ti. Contigo no tengo opción. Y si ustedes dos no desaparecen, ¿para cuándo cuente hasta... Niños de antes, en la piscina. ¡Hola, Javi! ¡Hola, José María! ¡Ahí va! ¡Qué manguitos más chanchis! Ya ves, tío. Es que todavía no sé nadar muy bien. Bueno, vamos al agua. ¡Sí! Niño, no se corre. ¡Perdón! ¡Qué fría! ¡José María, no te metas para donde cubre, que no saben nadar! Vale, mamá. Pero tú has hecho la digestión. Pero si solo he comido un sándwich de foie gras. Bueno, pues métete poco a poco. ¡José María, pilla! Niños de ahora, en la piscina. ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú, veranito piscinita? Vamos para el agua que está de locos. Sí, sí, dale, dale. Hay que ducharse antes de meterse. Sí, hombre, que sale todo fría. Bueno, pues te aguantas y te duchas. ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, no, no. ¿Cómo te veas sin con el altavoz? Apartarse, apartarse, todo el mundo que me tiro. ¡Volteretas no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres topesado, tío! ¡Dios mío! ¡Vamos, tocorrita! Madre, el agua está de locos. ¡Vamos, chavales! ¡Musicote in the water! ¡Oye, baja la música, eh! ¡Cállese, abuela! Niños de antes, cuando salen del colegio. ¡Samu, qué bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío, se me ha hecho súper corto. Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes. Que lo he visto en mi reloj. ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea. Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale, ¡qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre. Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso. ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora, cuando salen del colegio. Buah, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh. Buah, jurado real que sí, brother. Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers. ¡Ostras, merenda de locos, hermanito! Ruba, ruba, ruba. Hablas de la calle, pero aquí no te vimos. Salimos a buscar, luego nos dividimos cuatro a cuatro. Mi bebito fiofillo. Caramelo de chocolate. ¡Espera, Rulo! ¡Menuda galleta me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rulo. Que escucha, Rulo, es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí. ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal. Sí, que no, que no, Rulo, mira. Mira, más rodillo y todo, más rodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime, pesado. Te gustaría venirte al cinema conmigo, with me, Rulo. ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas. Ay, no, no, el cine a mí no me gusta. Y menos contigo. Va, Rulo, es tronco, un cinema, tronca. Escucha, además, mira. Te he traído un montón de chupachuses, ¿pa' ti? Ah, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. Cuando haces un amigo nuevo en el parque... Tengo casi cuatro añitos. Voy... Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina. Ah, pues yo me llamo Paul. P-O-L. Ah, pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol. Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas. Y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí. Voy. Pero, va. Voy, voy. Pero, para de saltar, que si no lo puedo subir. Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. Ay, menudo tortazo. Ah, creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie. Espera, Paul, que te voy a socorrer. Voy, Paul, voy, Paul. Ay, tienes una pequeña hemorragia. ¿Tengo sangre? Sí. No, es que yo me desmayo con la sangre. ¿Paul? ¿Paul? Es que si otro se desmayo, yo también me desmayo. ¿Cómo viene tu vecino a casa? Javier, cariño. Dejaste un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo. ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira. Mira, ven, cariño, ven. Hola, soy Acejas. Vale, venga, si os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga. Pasadlo muy bien, ¿eh? Hola. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿No? Es el C.H. chaval. ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro, me gusta la vida. Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no, yo solo, no. Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84 ya. ¿Sí? ¿Tiene el castillo? Sí. Ya te vas a subir a nivel 85, me vas a llevar para hacer unas partidas luego. No, no, pero lo vamos a jugar a... No, no, pero... Oye. Pero ¿y este niño dónde está? Oye. ¿Eh? Eh, estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa. ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico. Que ahí está aquí una cosa que no está... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro. Yo creo que tú eres una mala influencia. No mala influencia, chaval. No mala influencia, chaval. Vamos a ver. ¡Qué broma! Ay, qué broma. Cuando vas a un restaurante con tu hermano. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Cabarero! 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 ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí ¿Dos? ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis Ah, sí, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias Eh, no te hagas nada, ¿eh? A ver, un segundo, pero perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Venga, perfecto Venga, por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te eche una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, que vas donde el ojo! Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos ¡Venga, va! Uno Dos Ese Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba, o qué? Venga, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pero alpargata Ah, muy bien. Te acabas de ganar un par de amonestación. ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras. Te vas a enterar ahora. ¿Qué? ¿Qué? A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. Yo no tengo ganas. Bueno, Santiago, pues tú te callas. Hombre, ya. ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¿Por qué no? Y bueno, pues como podéis observar, tenemos una nueva aula de estudio. Una nueva clase. Pero, profe, esta clase huele muy mal. Ah, sí. Bueno, perdona, Paula, es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas y hemos estado... Y hemos estado buceando por todo el océano Índico. Y hemos visto triburones blancos, ballenas. Hemos visto un montón de triburones martillo. ¿Martillo? ¡Wow! O sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto. Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado, pero a este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa. ¡ZUBOY! Cuando pierdes a tu madre... ¡Oye, mamá! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Vámome! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámome! ¿Tú dónde vives? Con mis padres. Bien, muy bien. ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa. Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía. Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino. Eh, sí. Muy bien, ¿y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime. Al lado de mi casa. Pero bueno, vamos a ver, niño. ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire que te mete un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre. ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora. Una broma, era una broma. Señora, una bromilla, sí. Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no. ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no. Mira, ya me has calentado. Los de la primera fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. Paula. Dime, Javi. Me pasas el ketchup, porfa. No, yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Niños de antes, en Halloween. Hola, Gonza. Menudo disfraz más chanchi. Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto. Plum, 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 plum. Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? Vale. ¿Quién es? El grupo de rato. ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. A ver, venga. Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja. O nos das caramelos, o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo. ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, hermano! Cuando no tienes internet en casa... A Peppa le encanta saltar en los charcos. ¡Mamá! ¡Se me ha parado el capítulo de Peppa Pig! Sí, sí, sí. Se ha habido estropear el internet. Espera que me va a llamar un técnico. ¡Ja, ja, ja! ¡Javier, ya está aquí el técnico! ¡Vete a abrirle la puerta! ¡Voy, voy! ¿Se te ha roto wifi? ¡Sí! ¡Pasa, pasa! ¡Qué siniestro el técnico! ¡Wifi! 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 Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? ¡Que no le conocemos de nada! ¡Vete a vigilarle, hombre! ¡Vale, vale, vale! No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! ¡Niño, déjame trabajar! Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! ¡Niños de antes, en Navidad! ¡Papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá, no hay? ¡Sí, sí, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma Gonza, este es para ti! ¡Hola, mina! ¡Para Gonza! ¡Yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Los siento abrazos felices! ¿Y a ti qué te han regalado? ¡A mí me han regalado un disfraz del ruler! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! ¡Niños de ahora, en Navidad! ¡Madre hermanito, mira esto! ¡Tú vamos a abrir los regalos del Gordo de Papá Noel, ¿no? ¡Qué guay mal, hermano! ¡Jurado que sí, mi niño! ¡Jurado que sí! Vamos a ver qué más radio el nota es este. ¡Hermano, pero qué mierda es esta, tronco! ¡Esto es el iPhone 13 Pro más, ¿no? ¡Hermano, que yo quería el 14! ¡Me he pringado, tronco! ¡A ver qué me ha hecho a mí! ¡Ostras, la plisica! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Yo quería la 6! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué dices, tronco! ¡Si la 6 todavía no ha salido! ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería la 6, tío! ¡Rompa dos huevos en el tazón! ¡Pero solo las claras! ¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? ¡Ya es hora del almuerzo! ¡Ya está tarde! Pregúntale a mi mamá ¿Crees que Papotico pueda comer algo? ¡No, no! Si él tiene hambre y quiere comer, que coma ¡No, yo comí antes de comer! ¡Usted supiera que no tengo mucha hambre, ¿no? Muchachos, ¿ustedes no quieren jugar algo? ¡Claro, yo quiero jugar! ¡Watson, ¿qué quiere Watson? Pregúntale a mi mamá Señora, ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? ¡No, no, no! Si él quiere jugar, que juegue ¡Tranquilo! Es que tengo los brazos con fiebre ¡No puedo jugar hoy! Papotico, ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? ¿Están nuevos? Sí, ya no le sirven Pregúntale a mi mamá ¿Será que Papotico se puede quedar con estos zapatos? ¡No, no, no! Pero si le sirven y usted no los quiere, él se los puede quedar Es que son muy grandes, no me sirven Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? ¡No, no, no, no! ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo Tengo problemas en la espalda Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papo Tico El cuello mío no es de hierro Oh ¿Y qué le pasa a Lidl? Lidl, ¿qué es lo que le está pasando? No, Lidl No quiero hablar de eso, Lidl No quiero hablar de eso ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su Lidl ¿Usted no le va a contar? Lidl, yo sé que usted es mi Lidl Pero no tiene ánimo para hablar de eso A mí, a su Lidl Que estaba en la buena y en la mala Con usted, mi Lidl, ¿eh? Está bien, Lidl Le voy a contar porque usted es mi Lidl Eso es lo que yo quería escuchar ¿Eh? Cuénteme, mi Lidl ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me bañé Me cambié Usted me está viendo Que te cambiadito, ¿verdad? No, no, no Usted anda chiquiluqui, chiquiluqui Vine a este parque Y me senté así a reflexionar sobre la vida Y reflexionando Así yéndome a lo lejos Sí, reflexionando Porque nosotros reflexionamos los dos, sí Y así reflexionando Me di cuenta Que este banco está recién pintado ¡Coño, Lidl! ¿Cómo así, Lidl? ¿Pero usted quería que yo le contara? ¡Pero usted quería que yo le contara! ¡Coño, esta ropa es nueva, mi Lidl! ¡Coño, Lidl! ¡Le estoy diciendo que por eso sabía! ¡Usted quiere estar sabiendo todo! Papotico, estas son horas de llegar Mamá, mira que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y yo estaba, me gusta Mira, Papotico, ve a tu habitación No, mami, si yo paso por ahí, ¿tú me vas a dar? Papotico, basta, que no te voy a dar Pasa navideña, pasa en la vida real Pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas, sí te voy a dar Papotico, ábreme ¡No! ¡Tú me tienes que estar esperando con un semáforo! ¡No, Papotico, salve! Que era preocupado por ti, que yo estaba ¡Ay, pero Dios mío! Mami, hay que haya quejas en el lobby ¿Qué pasó, Papotico? ¡Oh, pero yo me fui a bañar y no hay ni una toalla en el baño! ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha, Paplan... Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios ¿Tú no me vas a decir a mí que una toalla y una plancha le van a hacer falta a ellos? Mami ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami, por lo menos deponérsela ¡Ay, Dios mío! Mami, todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Deja de meter cosas en la maleta que todavía necesitamos usar en el hotel, mami ¡Dios mío! Tienes razón, voy a sacar el teléfono porque ahorita me va a llamar y a la evidencia Increíble que lo único que te pedí, no lo pudiste hacer, Papotico Cuando yo llegue, no me guarde nada sucio Mami, pero es una cuchara No me importa tus excusas, te me traen que en tu cuarto sin Nintendo Y sin el celular este Ay, Papotico Rompiste las dos reglas más básicas de esta casa No ponga la puerta con seguro Número dos No la azotes con fuerza No la extrañes Mami, tenía miedo y se me fue la mano con la punta Se te pasó la mano Ay, Dios mío, a mí también se me pasó la mano Una pequeña discusión con mi mamá Nos subimos de tono un poco Yo le hablé un poquito alto Ya sintió que yo le falté al respeto Se quitó la chancleta Me apuntó Cuando yo vi que me apuntó Salí corriendo Porque tú sabes No me hubo dejado un chancletazo Pero ella me la tiró y me la pegó en la espalda Y después de eso me estoy sintiendo como un poquito débil Como que me estoy mareando Y yo quiero ver Porque no me puedo ver en la espalda No sé, lo voy a enseñar a ustedes Para que ustedes me digan Si tú estás bien por ahí atrás Enseñar ahí por la espalda El favor, a ver ¿Cómo está esto? Está muy grave Está muy grave Estoy detrás Ay, Dios Me dicen que siento como un dolor en la espalda Tengo que ir al médico Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico Papotico Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que está mirando? ¿Cuándo tú me voy a llamar para el médico? Ya me está comenzando a doler Que acretando Que me dicen Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí, ojito Tú estás usando de mí ¡Gracanaz! Date rápido que se va a levantar mano Levantame, mami Coge el plato, coge el plato Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la madre Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas Ya yo venía, papotico Y para la próxima No me beba agua con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz No, pero yo no lo puedo creer Papotico No hace ni una hora Que yo limpié ese baño Y ya tú me le dibujaste la Mona Lisa con mierda Yo, mami Yo, mami Párate de ahí, vengame No, mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papotico No te voy a dar Solo quiero que vengas a ver el desastre que hiciste Tú me vas a dar Te estoy diciendo Papotico Que no te voy a dar Si no vienes Sí te voy a dar Mami Como que dos más dos son cuatro Si paso por ahí Tú me vas a dar Papotico Se me está acabando la paciencia Ven que no te voy a dar Está bien, mami En su cielo y no dora Yo creo en ti Papotico No me gusta repetirme Pasa, ven que no te voy a dar Está bien ¿Tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame la dos manos Enséñame la dos manos Mira, papotico Las dos manos Ven que tú no confía en mí Ven que no te voy a dar Pasa, ven Se murió Ey ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maldita sea ¿Qué está pasando? Uy, de enloqueción Estás demente Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las nueve de la noche Y estamos llegando a las dos de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemiti Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecino Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? Papotico Míralo ahí Ay, pero mira Qué grande está Pipotico Mira, usted sabe Que tiene permiso De que si me lo ven Cualquier cosa rara Por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes Que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío Que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos Entregue todo Callado, callado Entregue todo Quítatelo, quítatelo Quítatelo a ustedes Quítatelo a ustedes Güey Güey Míralo ahí, señor policía Ese fue el que me atracó Vaya, agárrenlo, agárrenlo Venga acá, ciudadano Güey Míralo ahí, abogado Ese fue el policía Que le agarró el dinero Al que me atracó Vaya Viene demanda ¿Qué es lo que? ¿Cómo me queda? Bueno, pero eso está aquí Quítatelo a ver Güey Mire, señor juez Ese fue el abogado Que no demandó el policía Que le cogió dinero Al que me atracó Vaya, agárrenlo Vamos, pa'l tribunal Es pa'l tribunal Vamos, a ver Vamos, vamos Vá, agárrenlo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo 24, ¿qué hades son ellos? Güey Míralo ahí, mami Eso fue en todo lo que me roban Vaya, denle con la chancleta Mi doña, míralo Eso es pa' los cafés Ya no te he dicho a ti Que no salga esta hora ¿Eh? ¿Cuántas veces te dices Que me lo soñé? Te dije que me lo... Papatito, ¿qué tú estás haciendo? Friendo un huevo Atrás de una caja Tú estás haciendo un huevo Es que te tiran la chispita Este huevo se está por quemar Es que después que lo eché Me acordé Que no tengo una cuchara Pa' sacar Guapo Toma, comete tu huevo Mami, no me puedo comer Ese huevo así de caliente Eso está frío Entonces tú eres la que viene A cuidar a mi nieto Sí ¿Y qué clase de experiencia Tú tienes con los niños? ¡Vájate de ahí! ¡Suelta esto! Muchacho, el diablo Sácate esto de la boca Si te ves Te voy a dar rima del golpe Casi me convencíte Pero tú sabes manejar esto Toma Túmbame esa botella de agua Que está ahí Contratada Tú te defiendes Ya, muchachos Te quedé en buena mano No, I want to get another one No, I want to get another one No, I want to get another one No, I want to get another one